Uh-uh Siento que ya yo no soy el mismo Hombre desde que te conocí Con tus maneras lindas y amorosas Veo el mundo diferente Me enseñaste con tus suaves labios Las palabras para cantarte esta canción Ser tuyo es un placer de la vida Mi hermosa y nunca te quiero compartir Música Música Pensamientos de ti, mi esposa Destruyen lo que me da miedo Estas cañas de aventura valoro tanto Y con ganas espero la próxima Música 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 Música